A ver si me entero. Un fin de semana entero. ¿Me cuidas a mis niñas? Sí, sí, me llevo esto. Adoro a tus hijas, pero viven para amargarme. Eh, Duke. ¿Ves eso? Que pronto vienen. Están todos muertos. Solo hay un hombre que pudo autorizar un ataque así. Y yo le voté. Queridos líderes del mundo, este país está en guerra. Están viendo un avanzado sistema de armamento capaz de destruir cada uno de sus países 14 veces seguidas. Y todo con solo apretar un botón. Es la mayor redistribución de poder que jamás haya visto la humanidad. ¿Y si el presidente no es el presidente? ¿Estás loco? Para nuestro gobierno, para nuestras familias, toda prueba de nuestra existencia debe desaparecer. Hay que dar por hecho que no podemos confiar en nadie. Hay un hombre. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú estás bien? Tengo el colesterol un poco alto. Somos los únicos que quedamos, así que a trabajar. El mundo no se va a salvar solo. Los que han hecho esto, volverán. Han podido sobrevivir. Meterán la vara. Y cuando lo hagan, los cazaré como ratas. Bienvenido al infierno. ¿Dónde estáis? Me he perdido algo, general. Llámame Joe. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! Gracias.